¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahí lo pudimos mejorar y nos ponemos muy contentos. En cuanto al equipo, ¿te sorprendió tal vez que Gaby lo saque a Marco, teniendo en cuenta que no está Miguel? Pero la verdad que ni se notó si hoy no había un central de oficio, como son estos dos que te menciono, porque con Moyano lo han hecho a la perfección. ¿Cómo se sintieron ustedes? Bueno, Marco viene con una carga de minuto muy alta, supongo que lo habrá sacado por eso. Y la verdad que Fran lo hizo de la mejor manera, ¿no? Siempre hace que los entrenamientos nos toca cumplir esa función y la verdad que lo hizo espectacular. Cuando termina el partido, ¿se habló esto? Listo, con esto lo del sábado queda atrás. ¿Esto se habló o ya pasado pisado y hoy fue hoy? No, sabemos que pase lo que pase hay que dar vuelta la página y pensar en el próximo partido. Tanto ahora como ganamos 5-1, si el sábado no lo volvemos a hacer queda en la nada, como pasó con Sarmiento, ¿no? Que veníamos a hacer un triunfo espectacular con Independiente del Valle y después nos tocó perder allá. Así que hay que dar vuelta la página y pensar en el huracán. ¿Cuánto cuesta pensar en los dos torneos al mismo tiempo sin indirectamente darle más importancia a uno que al otro? No, bueno, sabemos que la liga es vital porque es lo que te lleva a jugar una competencia internacional el año próximo, ¿no? Así que hay que darle la misma importancia a los dos y creo que estamos preparados para hacerlo. Gracias.